Gracias. El objetivo de la ayuda financiera es poder ayudar a los estudiantes que puedan asistir, ayudar económicamente a los estudiantes que puedan asistir a la universidad, el teléfono. La ayuda financiera también brinda la oportunidad de acceso a la educación. Y uno de los primeros pasos para poder recibir ayuda financiera es, por ejemplo, lo que se llama en inglés el CASA. El CASA es un formulario gratuito del gobierno federal que le da la oportunidad a los estudiantes generando esa información con sus padres para poder recibir dinero para asegurar la universidad. Este formulario es adiós todos los años a partir de octubre primero. En la página web es www.casal.co. La información que usa todos los años va a ser de dos años de impuesto anteriores, el año fiscal previo anterior. Para poder llenar este formulario uno necesita lo que se llama el FSID, el FSID, vamos a hablar un poquito más de eso, pero tanto el estudiante como el padre necesita la universidad. También para poder llenar el CASA, uno necesita los códigos de la escuela donde asistir y uno puede poner hasta diez intereses en escuelas dependiendo que el estudiante todavía no ha decidido a dónde quiere ir o cuándo va a ser sus ofertas financieras para poder asistir. Cada escuela tiene su fecha de prioridad o su fecha límite para poder llamar el CASA y obligarlo. También en la universidad de Wisconsin, nuestra fecha límite es diciembre primero. También en el estudio tenemos muchas actividades en todo el estado que llamamos Challenge Call. Es una oportunidad donde los estudiantes y los padres pueden asistir a las escuelas locales y recibir ayuda completando este formulario. Ya que sabemos que muchas veces puede ser complicado, hay muchas preguntas. Solo les recomendamos que vayan a esta página web y busquen cuál es el Challenge Call más cercano para que puedan asistir, recibir ayuda. Lo que a mí me encanta, se lo voy a mencionar ahora y también ahorita, es que tenemos VEX. Los estudiantes que asisten pueden ser van a ser entrados a poder recibir una ley. Se los recomiendo que asistan, se pueden asistir. Como les mencioné, el formulario es la solicitud gratuita de ayuda federal para los estudiantes. Esta es la página. Como se ve, en la página web, si es la primera vez que uno va a entrar, entonces uno entra Start Here, la primera vez que lo va a hacer. Y ya después, todos los años, como le digo, uno ya en este formulario todos los años. Ya cuando uno regresa, regresa a hacer un año como un Retrained User o alguien que ya lo ha llegado previamente. Como les comenté, para llamar el caso uno necesita lo que se llama el FCIB, que básicamente es un código para acceder a los sistemas de ayuda económico federal para el estudiante. Esto sirve como una firma legal para todo el estudiante y también el padre. El padre va a tener uno y el estudiante también va a tener su propio FCIB. Y básicamente es lo que se llama un usuario y también una contraseña que uno cree para poder usar esto todos los años. Un padre tiene varios estudiantes que van a asistir a la universidad, entonces usa el mismo FCIB. El padre es el mismo FCIB, pero cada estudiante tiene su propio FCIB, su usuario y su contraseña. Es súper importante cuando uno cree el FCIB, tener esta información guardada, porque como le dije, uno no lo va a usar todos los años. O si en el mismo año tiene que hacerle una corrección o quiere añadirlo en escuelas que no había puesto anteriormente, tiene que tener usted este FCIB para poder usar la universidad. Una de las primeras preguntas que uno debe saber es la información de quién va a ser incluida en el caso. Usualmente siempre es la información del estudiante y también de los padres. Los padres, ¿qué es considerado un padre para el propósito de rellenar esta aplicación? Usualmente los padres son considerados padres biológicos, padres adoptivos o independiente de su... si son casados o no, de su estado civil. Si viven juntos, entonces la información de los dos va a ser admitida en el cárcel. También padres divorciados o separados son considerados padres para el propósito del caso o para la anciana. Quienes no son considerados padres, pero la información de quienes no incluimos en el caso sería si los estudiantes están en... alguien tiene custodia legal de ellos. Si viven con sus abuelos y no con los padres biológicos adoptivos. Si viven con otros familiares, un tío, un primo, abuelos. Ellos no... la información de ellos no se incluye en el caso. También si son padres de crianza o lo que se dice aquí, foster care. Si están en el sistema legal, entonces ellos no incluyen información de los padres, sino solamente información de los... su propia información. Entonces, ya alguien está lleno de casa, sabe información de qué padre va a tener en el caso. Entonces, lo... lo que el CASA hace es recibir su información de los impuestos, de los que uno tiene... cuántos miembros hay en la familia, cuántos estudiantes están estudiando en la universidad, su ingreso... Toda esa información y lo que el CASA hace es lo que se llama el aporte familiar para un hijo. En inglés es expected time of contribution y las letras para eso es EFC. Entonces, uno va a ver cuando viene el CASA, uno va a recibir un EFC. Y ese EFC es básicamente un índice, un número índice que determina cuánta ayuda financiera el estudiante puede recibir. Este EFC no es necesariamente que la familia tiene que contribuir esta cantidad para que el estudiante pueda estudiar, sino simplemente un índice. Entre más bajo este índice, más dinero el estudiante puede recibir. Entre más alto el índice, menos dinero el estudiante puede recibir. Y este número es básicamente la información que la CASA usa para ejecutar a través de una fórmula federal. Y el resultado, como le dije, es el EFC o aporte familiar previsto. Entonces, lo que sucede es que la escuela determina cuánto es la necesidad financiera para el estudiante. ¿Cómo se determina esta necesidad? Se determina con este cálculo. El costo de estudiar, el costo de estudiar incluye la matrícula o cuotas, incluye los libros y las materias que el estudiante tiene que comprar, incluye la habitación y la comida, incluye los costos de transportación y también incluye gastos personales. Todo esto equivale al costo de la educación para estudiar. Entonces, les restamos al costo de estudiar el aporte familiar previsto. El aporte familiar previsto, que me dije anteriormente, esto es basado en los recursos financieros del estudiante y la familia, el EFC, y es determinado por el espacio. Y les restamos a eso y entonces tenemos la necesidad financiera. La necesidad financiera es una cantidad de ayuda económica que recibirán los estudiantes con becas y préstamos. El costo de estudiar puede variar dependiendo a qué escuela o estudiante decide asistir. Puede ser, por ejemplo, una escuela de dos años va a costar mucho menos que una escuela privada. El costo de estudiar puede variar dependiendo de dónde estudia el estudiante. El aporte familiar, independientemente de dónde estudia el estudiante, eso sigue igual, ese número es constante. Lo que sí puede cambiar es la necesidad financiera. Si el estudiante va a una escuela privada que cuesta mucho, la necesidad financiera puede ser mucho más grande. Y si va a una escuela, vamos a decir una escuela técnica, una escuela de dos años, la necesidad financiera también no sea constante. Eso no significa que la escuela va a cubrir toda la necesidad financiera, pero sí hay escuelas que sí cubren toda la necesidad financiera. Por eso es muy importante aplicar a diferentes escuelas, mirar cuáles son las ofertas financieras que le están ofreciendo al estudiante y ayudar a obtener a alguien con el cual, por ejemplo, en nuestra oficina tenemos varios consejeros financieros, incluyéndome yo, que podemos ayudar con este proceso de determinar cuál es la mejor oferta, cuál más le conviene al estudiante. Otro ejemplo de la necesidad financiera, se lo pongo aquí, por ejemplo, el costo de educación en una escuela puede ser, por ejemplo, $54,000. Vamos a decir, esta es una escuela privada. Y vamos a decir, la familia, el aporte familiar de esa familia o el EFC es $4,000. Le restamos el EFC y la necesidad financiera para esta familia sería $50,000. Como expliqué, esto no significa que la familia tiene que contribuir $4,000, ni tampoco significa que la universidad va a contribuir $50,000 para los estudios, pero es simplemente una fórmula que se usa para calcular la necesidad del estudiante. Y usted tal vez se preguntará, bueno, yo sé, si yo no tengo que contribuir $4,000 y la escuela tampoco me tiene que dar $50,000, ¿cuál es el propósito de esto? El propósito de esto es, por ejemplo, si el estudiante quisiera sacar préstamos, ¿cuál es el límite de préstamos que puede sacar? Obvio que a nadie le recomendamos que saque $50,000 en préstamos, pero sí hay estudiantes que deciden sacar hasta el límite de préstamos. Vamos a hablar un poquito más de préstamos en unas cuantas páginas más, pero yo no le quería dar este ejemplo. Lo otro que, y yo sé que los números aquí están un poquito pequeños, pero le quería dar esto como de muestra de la Universidad de Wisconsin. Es decir, aquí vemos en la primera columna el costo de asistir para residentes del estado de Wisconsin. La matrícula y las cotas vienen siendo $10,722 dólares. Esa es la matrícula por un año académico. Un año académico empieza en septiembre y termina a mediados de mayo. Son nueve meses, $10,722 dólares que se dividen en doce meses, el del otoño y el de la primavera. Para un estudiante que no es del estado de Wisconsin, su matrícula viene siendo más de $39,000 dólares. Y para un estudiante que viene de Minnesota, que tenemos lo que se llama rest of capacity, que ellos pagan, ellos si vienen a Wisconsin pagan lo que pagarían en Minnesota, para ellos viene siendo casi $15,000 dólares, $1,400, $980 dólares. Es lo que les cuesta estudiar. Y como les dije, eso es solamente la matrícula. Después tenemos gastos para libros y materias, tenemos gastos para si viven en los dormitorios, la comida, gastos personales, transportaciones, todas estas cosas. Y entonces el gran total está en la parte de abajo. O sea, para un estudiante de Wisconsin, el gran total sería casi $18,000 dólares. Para uno que fuera del estado de Wisconsin, serían casi un poquito más de $57,000 dólares por el año académico. Estos son los costos. Solo se los demuestro aquí por un ejemplo. Algo que me resalta cada vez que miro esto es que un estudiante de Wisconsin paga mucho menos para asistir a la universidad de Wisconsin en comparación a alguien que viene fuera del estado. Igual si su estudiante decide irse fuera del estado, porque yo sé que muchas veces nuestros estudiantes están pensando, quiero salirme de este frío, quiero irme lejos. Pensar en esos costos es muy importante. Porque un costo de ir a su escuela estatal usualmente es mucho más barato que ir a una escuela fuera del estado. Las escuelas privadas, sean en el mismo estado, van a ser más costosas. Es algo para también tener eso en mente. Ok. Hemos hablado de llenar el formulario CASA. Hemos hablado del aporte familiar previsto. Hemos hablado de qué es la necesidad familiar y los costos. Después que uno entrega el CASA no es simplemente ya esperar, sino que también uno puede ser seleccionado para un proceso que se llama verificación. Es un proceso en el cual el gobierno federal puede seleccionar a su hijo que verifique la información que entregó a la escuela. Por ejemplo, si uno puso en el formulario que tenemos cinco personas que viven en casa, la escuela puede entonces verificar, verifican quiénes son las cinco personas que viven en casa. Otras cosas que pueden verificar, si uno dijo, nosotros ganamos X. La universidad te puede pedir los impuestos federales o las páginas de doble dos que dicen cuánto uno ganó en ese año. Es importante que si la universidad le manda un correo electrónico a su estudiante, que el estudiante responda y entregue la información que le están pidiendo. Ahora, si el estudiante tiene alguna confusión o no sabe dónde, le están pidiendo esto y no sé dónde conseguirlo, o no sé si lo tenemos o ya no lo tengo, es súper importante que el estudiante se ponga en contacto con la universidad, que les llame, llame a la oficina de ayuda financiera y pida que lo ayuden en este proceso de dónde buscar, qué es lo que tiene que buscar, cuándo lo tiene que entregar y asegurarse de no dejar de entregar esta información. Porque sin esta información, si el estudiante es seleccionado para verificación, no va a recibir ninguna ayuda financiera. Es súper importante terminar en este proceso. Como yo le dije al principio, el tasa, el formulario tasa va a usar información de los impuestos del año, de los impuestos anteriores previos, ya desde hace dos años. Las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, puede ser que ya no estamos trabajando en el mismo trabajo. Alguien perdió el empleo o hubo un divorcio en la familia o acabamos de tener un hijo y ahora somos más. Ahora no somos cinco, somos seis. Cualquier de estas cosas puede suceder y esas cosas que mencioné afectan las finanzas de la familia. Si pasa un caso así, es importante que el estudiante se contacte, se ponga en contacto con la universidad o con el colegio, la oficina de ayuda financiera y le dejen saber, hemos pasado por esto. Quiero que ustedes me reevalúen la ayuda financiera que han ofrecido. Les recomiendo que si ha pasado por algo que afecta la economía de la familia, que se ponga en contacto con la universidad, la oficina de ayuda financiera para que pueda decir qué es lo que ha pasado y ver si puede haber un cambio en la asistencia que le están ofreciendo al estudiante. Otra cosa súper importante es que es lo que ya vamos a decir, el estudiante está asistiendo a la universidad, pero ha pasado algo o tiene una crisis. Tengo que irme corriendo a la casa porque ha pasado esto. Que se ponga en contacto con la oficina de ayuda financiera. Es súper importante que hable con un consejero, que vea cuáles son los recursos que tiene la universidad. Aquí en la Universidad de Wisconsin-Madison tenemos un montón de recursos para estudiantes que están pasando. Tenemos lo que se llama food pantry, donde el estudiante puede venir y buscar comida. Tenemos personas que le pueden ayudar a aplicar para seguro médico o para asistencia con la comida. Un montón de recursos. Es importante que si el estudiante está pasando por una crisis financiera, que se ponga en contacto con la oficina de ayuda financiera para que podamos ayudarlo. Ok, yo sí. He dicho, llenamos el paso. Sabemos cuál es el aporte familiar. Sabemos cuál es la necesidad financiera. Cómo se distingue la necesidad financiera. Hemos hablado de verificación. Hemos hablado de qué pasarse a un cambio o si hay un crisis financiero. ¿Qué es lo que este formulario puede ofrecer? ¿De qué consiste esta ayuda financiera? La ayuda financiera a través del caso usualmente son cuatro cosas que el estudiante puede recibir. Una de esas cosas son becas. Becas, muy simplemente, es dinero gratis que el estudiante no tiene que devolver. Otra clase de ayuda que el estudiante tal vez pueda recibir, dependiendo de su necesidad financiera, puede ser lo que se llaman los subsidios. Subsidios también es dinero gratis. Dinero gratis que el estudiante no tiene que devolver con tal que esté estudiando. Lo otro que el estudiante puede recibir a través de la ayuda financiera es lo que se llama trabajo o work study en inglés. Y eso es que el estudiante consigue un trabajo en la universidad, trabaja ese trabajo y entonces con lo que él gana, él o ella gana, puede usar ese dinero para cubrir sus ganas. Y por último, lo que el estudiante también puede recibir son préstamos para estudiar. Estos préstamos usualmente vienen del gobierno federal, tienen intereses bajos y los pagos y pagos y tal vez hasta los intereses no empiezan a correr hasta que después que el estudiante termine estos estudios. Entonces, estas son las cuatro cosas que un estudiante pueda recibir. Voy a hablar un poquito más sobre cada una de estas temas. Los subsidios. Como le dije, es dinero gratis que el estudiante no tiene que regresar y es basado en la necesidad financiera. Entonces, si ese número índice es súper bajo, el estudiante puede ser elegible para lo que se llama la beca en gel. Hay otras becas también que son estatales, federales o institucionales que vienen de la universidad y de la universidad o del colegio, dependiendo de cuál es la necesidad financiera. Este dinero, como le dije, es para que el estudiante estudie y pueda estudiar. Lo segundo que un estudiante tal vez pueda recibir completando el casa es lo que se llama becas. Hay universidades que basado en la necesidad financiera, por llenar el formulario casa, los estudiantes son elegibles para becas. Hay otras universidades que, además de llenar el formulario casa, tengan otros formularios que tengan que llenar o otros formularios de becas. Y es importante que un estudiante sepa cuáles son los requisitos para las becas en esa universidad. Aquí en esta página pueden ver sitios de búsqueda nacionales que son de confianza. Son que el estudiante puede mirar esto, buscar becas y le aconsejamos que busque becas porque hay mucho dinero que el estudiante puede adquirir con estas becas para ayudarlo a estudiar. Y como le dije, las becas son dinero gratis que no se tienen que regresar. En la Universidad de Wisconsin-Madison, les voy a dejar saber que también tenemos becas. Usualmente estas becas se aplican por lo que le decimos un scholarship talk, donde el estudiante tan pronto aplica a la universidad, también puede aplicar para estas becas. Si uno tiene que esperar ser admitido a la universidad, puede aplicar para estas becas de inmediato. Otros programas que pueden darle matrículas, cubrir la matrícula y les puse la foto ahí, por ejemplo, el programa First Wave, que son para estudiantes que tienen habilidades artísticas. Es un programa que puede cubrirle todas las matrículas. Les recomiendo que si su estudiante tal vez vea algo en uno de estos programas, que se asegure de aplicar para estas becas. Como le dije, la tercera cosa que el estudiante tal vez pueda recibir es algo que se llama el programa federal de estudio y trabajo, en el cual el estudiante trabaja en la universidad y con el dinero que ganda puede usar ese dinero para sus gastos educativos o sus gastos personales. Y este dinero es basado, obvio, en la necesidad financiera para poder recibir este programa. Y lo lindo de este programa es que el gobierno federal está pagando la mitad de los sueldos del estudiante. El estudiante no ve dos diferentes, no cobra dos diferentes cheques, como se dice, pero si no es algo que el gobierno federal está ayudando a cubrir el empleo de este estudiante. Esto puede ser de mucho beneficio. Hay muchos beneficios con trabajar en la universidad. Uno conoce amistades, conoce personal y, obvio, también gana experiencias que uno puede usar en el futuro. En la Universidad de Wisconsin hay muchos, muchos, muchos trabajos. Y esta es la página web donde pueden buscar trabajo y también muchos recursos. Y entonces, por último, tenemos los préstamos. Yo sé que para muchos no quieren escuchar de préstamos y yo entiendo que queremos ser sabios cuando se viene a tomar préstamos. No queremos tomar así 50 mil dólares todos los años en préstamos porque cuando viene a ver ya el estudiante se ha graduado en cuatro años con más de 200 mil dólares. Y no es algo que les recomiendo a ningún estudiante. Les recomiendo mis reglas. Si uno tiene que tomar préstamos para estudiar, no es el fin del mundo ni tampoco creo que es algo malo tomar préstamos para estudiar. Nosotros muchas veces tenemos que tomar préstamos para comprar un carro y financiamos un carro. Un carro te va a durar tal vez, no sé, vamos a decir 20 años te dura un carro y eso es mucho. Usualmente no duran tanto, pero no te va a durar toda una vida. Una educación, una carrera académica te va a durar toda una vida. Te va a ayudar a conseguir trabajo, te va a ayudar a mejorarte, a superarte, a darte oportunidades que sin esa carrera es muy difícil obtenerla. Es una inversión que uno está haciendo en sí mismo. Pero mis reglas, si uno tiene que tomar préstamos para estudiar, mis reglas siempre es no más de lo que van a ganar su primer año cuando terminen sus estudios. Y usted se preguntará, ¿cómo yo voy a saber cuánto voy a ganar mi primer año después de recibir mi, 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 que me gradúe? Yo lo que le digo a los estudiantes siempre es que miren en Google. En Google uno puede ver, vamos a decir, ¿cuánto gana una enfermera? Después de cuatro años de universidad, ¿cuánto gana un ingeniero? ¿Cuánto gana una maestra? ¿Cuánto gana una persona con un grado en biología o psicología o sociología? Entonces no más de eso es lo que uno quiere coger en préstamos, si tiene que coger dinero prestado, en sus cuatro años. Por ejemplo, si yo miro que una carrera en X va a ganar empezando 50 mil dólares al año, no más de 50 mil dólares, quiero coger en préstamos mis cuatro años. Obvio, si no tengo que coger préstamos, no tomen préstamos, pero si los necesitan para poder cubrir los gastos, hacerlo de una forma sabia para que cuando uno se gradúe pueda fácilmente poder pagar esta deuda. Una página web que les recomiendo a todos los estudiantes que la miren y que la usen es wis.readready.com. Es una página web que puede ayudar con un montón de diferentes videos que ayudan en lo que es la, cómo manejar sus finanzas, cómo crear un presupuesto, qué es lo que para tener buen crédito, qué tengo que hacer para tener buen crédito, cuáles son las diferencias entre los préstamos, los intereses, qué significan. Es una buena página web, se los recomiendo. También le hablé de College Bowl, que es un evento que hacemos todos los otoños aquí en el estado de Wisconsin, en muchos estados y muchas ciudades donde uno puede recibir ayuda gratuita para llenar la solicitud de frases. Habremos personal ahí que para ayudar, para asistirlos a llegar a esto y lo que a mí más me encanta de este evento es que habrá sorteos de ventas para los que asisten. Otra página web que les quiero recomendar se llama logboard.w.gov y es una página web del estado de Wisconsin donde uno puede, si el estudiante no está seguro, que a qué escuela quiero asistir. Esta página web tiene todas las escuelas en el estado de Wisconsin, las escuelas estatales, las escuelas privadas y las escuelas técnicas o de dos años. Puede ver cuáles son las carreras que se ofrecen en esa escuela, puede ver el tamaño de la escuela, puede ver el calendario de la escuela y si hay eventos que uno puede visitar. Y lo que más me encanta de esta página es que también uno puede encontrar información sobre ventas. Entonces, se los recomiendo. Y entonces, vamos a mi parte favorita. Yo sé que hablo rápido con el Kulpan, pero estos son unos programas que son solamente en la Universidad de Wisconsin, Madison. Si su estudiante está pensando, mira, otra escuela, muy importante que llame esa escuela, que mire la página web de esa escuela y vean cuáles son los programas disponibles de ayuda financiera en esa universidad, en ese colegio. Estos, como le dije, son específicos para la Universidad de Wisconsin, Madison, y son programas excelentes. Por eso me emociona cuando hablo de ellos. El primero es la promesa de Buckyard, Buckyard Tuition Palace. Es un compromiso con los residentes de Wisconsin. Ellos pueden ser estudiantes de primer año o viniendo directamente de la high school o estudiantes que se transfieren. Vamos a decir, empezaron en MATC, ahora se están transfiriendo. O pueden ser cualquiera de los dos. A donde el ingreso bruto ajustado de la familia es de 60 mil dólares o menos. Si el ingreso es de esa cantidad o menos, y también tiene todas esas otras calidades que son residentes del estado de Wisconsin, ha llenado el formulario de la casa, y es estudiante o de primer año transferido, su matrícula y tarifa serán completamente cubiertas. Este otro programa, similar al Buckyard Tuition Promise, pero es Buckyard Tuition Promise Plus, se convocó un poquito más. Este es también para los residentes de Wisconsin que pueden llenar el formulario de casa y que reciben la beca Pell. La beca Pell es basada en ese acorte familiar. O sea, si el estudiante es elegible para la beca Pell, puede recibir cuatro años cubiertos o dos años cubiertos a donde la universidad se compromete a cubrir su necesidad financiera. Por ejemplo, el ejemplo que le puse anteriormente, si la necesidad financiera es de 50 mil dólares, entonces la universidad cubriría la necesidad financiera. El otro se llama el Badger Promise. Badger Promise es otra promesa que hacemos con los residentes de Wisconsin, que pueden llenar el formulario de casa, y que son universitarios de primera generación. Universitarios de primera generación significa que ni la mamá, ni el papá, o ninguno de los dos padres con el cual el estudiante vive, tienen una carrera de cuatro años universitario. Si ellos, si ninguno de los padres lo tienen, entonces este estudiante es considerado universitario de primera generación. Y simplemente por ser de primera generación, residente de Wisconsin, y que se transfiere de una, lo que se llama una escuela de una, uno de los UW, una de las escuelas de la UW, o también de una de las sectoral colleges aquí en la Unión Europe, en el estado de Wisconsin, entonces puede recibir un año o dos años cubiertas su matrícula y las tarifas. Eso es un programa excelente para estudiantes. Y este no, no tanto mira al ingreso de la familia, sino este mira si es estudiante de primera generación. Este último programa, uno de mis favoritos, se llama Flash Track. Flash Track nuevamente es para los residentes de Wisconsin, pueden ser o de primer año, o se están transfiriendo de otra universidad. Esto puede cubrir, si son de primer año, puede cubrir cuatro años o ocho semestres. Y si se transfieren, puede cubrir dos años o cuatro semestres. Este programa es para estudiantes que reciben cualquier clase, las familias reciben cualquier clase de asistencia médica, asistencia pública, que puede incluir almuerzos gratis o reducidos, medicare, budgetare, SSI, SNAP, STAFF, cualquiera de estos programas federales. Si la familia los recibe, entonces esto cubrirá todos los gastos de la universidad. So, cubre la matrícula, la tarifa, cubre la vivienda, la comida, los gastos personales, cubre todo. El propósito de este programa, muchas veces yo voy a muchas escuelas y hablo con los estudiantes y algo común que he escuchado es no, 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 yo no puedo ir a la universidad de Wisconsin-Madison porque esa escuela es muy cara. Y estos programas están disponibles para estudiantes cuyos no pudieran asistir si no fuera por esta ayuda económica. Si se ha pensado, no puedo asistir porque mi familia jamás podrá cubrir estos gastos, hay programas que sí pueden ayudar a cubrir los gastos y también que pueden ayudar que el estudiante se gradúe sin ninguna clase de deuda. Y acabo de darme cuenta que yo estaba hablando de todos estos programas y no le enseñé las imágenes. So, nuevamente, un repaso. Bucket, tuition, promise. 60 mil dólares o menos puede tener su matrícula cubierta. Bucket, tuition, promise. Plus, si el estudiante cualifica para la beca PEL, puede tener toda su necesidad cubierta. Badger, promise. Para estudiantes de primera generación cuyos padres no tienen una carrera de cuatro años, pueden tener una o dos años cubiertos cuando se transfieren de una UW School o Technical College. Bash Pack, cubrimos todo. Para estudiantes cuya familia recibe alguna clase de existencia cubierta. Entonces, hemos hablado un poquito sobre las familias que tienen estatus mixto. Esto quiere decir, por ejemplo, que el estudiante, vamos a empezar primero con el estudiante, vamos a decir que el estudiante es ciudadano o residente legal, pero los padres tal vez no tengan documentos, no tengan seguro social. A veces oigo, bueno, si mi padre no tiene seguro social o no son residentes ciudadanos, yo no puedo llenar el paso. Eso no es verdad. Que el estudiante es residente o ciudadano, el estudiante sí puede llenar el paso. En el formulario de la casa le va a preguntar el número de seguro social de los padres. Para ese estudiante, sí que es ciudadano o residente, pero los padres no son. Cuando le pide el número de seguro social de los padres, los padres van a llenar todos ceros en la parte de seguro social. Cero, 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 cero. Nueve ceros en esa parte. No va a poner ni un número ITIN, ni un número que uno usa para llenar los taxes. Nada de eso uno va a poner solamente cero en esa parte. Como yo le dije al principio de esta presentación, los estudiantes necesitan, el estudiante y el padre necesitan lo que se llama el FSAID, que es el usuario y la contraseña para electrónicamente firmar el taxa. Un padre que no tiene seguro social no va a poder crear el FSAID. Ellos van a tener que firmar el formulario imprimiendo la página de la firma, firmando y mandando la firma por software. Si tiene esa situación, por favor, no duden en contactarse con nosotros. Nosotros le podemos ayudar con ese proceso. Y también hay estudiantes que tal vez no son ciudadanos, que tal vez tengan data o sean considerados documentados. A ellos no les recomendamos tener en casa, porque en este momento actual no hay ni dinero federal, tampoco es estatal en el estado de Wisconsin para estudiantes que no tengan su estatus legal hasta el momento. Para estos estudiantes, sí les recomendamos que apliquen para becas. Hay becas. Esta página web que puse aquí puede ayudar con muchos recursos, incluyendo renovando datos y con datos. Y también hay muchas diferentes becas. Para estos estudiantes, sí les recomiendo el programa que se llama Badger Promise, tal vez comenzando en un sitio como Madison College, que tiene un programa similar que se llama Scholars of Promise, que puede cubrir su matrícula. Y si son parte de ese programa, cuando se transfieren a la Universidad de Wisconsin, son parte del programa Badger Promise, que también cubre la matrícula. Esto puede ser una clase de ayuda, pero si ese es el estatus del estudiante, o DACA, o indocumentado, de nuevo les repito, no les recomiendo que lleguen en el caso. Y sí les recomiendo que se pongan en contacto con nosotros para poder guiar o ayudar en cualquier cosa. Estamos ya casi llegando al final. Quiero próximos pasos para seguir. Unos próximos pasos, si el estudiante está en su segundo año de la high school, lo que se le llama Key Software, recordar octubre primero del 2024, que va a venir rápido. Eso es cuando ellos van a llenar en el formulario, la aplicación FASA. Enfocarse en lo académico para que puedan estar preparados para ir a la universidad. Crear un presupuesto y un plan de ahorro. Es súper importante guardar dinero porque aunque consigan, vamos a decir una vega que le cubra la universidad, de todas maneras, es cara. Es importante ahorrar, planear, y saber qué es lo que uno va a hacer. También seguir las noticias. Van a haber cambios con el FASA. Casi todos los años hay cambios pequeños, pero van a venir más cambios. Es importante prestarle atención a esas noticias y saber cuáles son estos cambios. Para mis estudiantes de tercer año, lo que se le llaman juniors, ellos van a llenar el FASA octubre primero del 2023. O sea, para el año que viene, le toca buscar becas. También seguir un plan de presupuesto y ahorro. Pueden usar lo que es un estimador que te puede ayudar a ver cuánto tal vez que tu familia pueda recibir. También seguir las noticias sobre la simplificación y asistir a programas preuniversitarios que uno puede visitar la universidad, tomar cursos, cosas así para estar preparados. Entonces, para mis estudiantes que son los que ya están en su último año, seniors, completar el FASA ahora, en este momento, ya está abierta el FASA para el año que viene. Abrió octubre primero y es importante llenarlo de inmediato. Solicitar becas. Es importante empezar a llenar esos formularios de becas y aplicar para esas becas. Seguir un presupuesto, también seguir ofrendando, porque como le digo, la universidad es cara. Ver cuáles programas puedan asistir, que sean preuniversitarias, que te pueden ayudar a prepararte. Y también tener conversaciones súper abiertas con tu familia sobre el dinero, porque la universidad es cara. Vamos a decir, ok, cualificamos para esta cantidad, pero me va a faltar esto. Vamos a tomar préstamos, tal vez la familia me puede ayudar, tal vez voy a trabajar en el verano y ahorrar cuál es el plan y hablar, tener esas conversaciones abiertas. Información adicional para ustedes es que para recibir esta ayuda económica, el estudiante tiene que estar matriculado en por lo menos seis créditos o estar tiempo, mitad de tiempo en la universidad. También los estudiantes que reciban esta ayuda financiera tienen que completar las normas que se llaman SAP, que en inglés significa que el estudiante está haciendo progreso en sus estudios, está haciendo progreso en sus grados académicos y en las clases que está tomando. Por ejemplo, un estudiante que recibe ayuda financiera tiene que mantener un grado de averaje de 2.0. si su adjunto de averaje es menos, entonces el estudiante puede pedir su ayuda financiera. Es súper importante que cuando esté en la universidad está asistiendo a sus clases, está parte de grupos que estudian juntos y está haciendo todo lo posible para hacer, para pasar sus cursos con buenos grados. Es importante buscar todas las ayudas que sean necesarias. Y como les mencioné anteriormente, si tienen una situación que mi familia ha perdido el trabajo o ha habido X cosas, gastos médicos, asegúrense de contactarse con la oficina de ayuda financiera. Mencioné un poquito de esto, que hay cambios todos los años, un cambio bien grande que le va a pasar no a los estudiantes que están llenando estrasa este año, sino lo que son juniors y sophomores. para cuando ellos estén llenando la casa les va a tocar esto. Hay una ley que pasó, se llama la ley de simplificación para simplificar el paso, hacerlo más fácil de completar. Con esto van a haber algunos cambios. El aporte familiar esperado que le hable del IRC, eso va a cambiar. Ese índice va a ser llamado índice de ayuda estudiantil. Eso va a tener un nombre diferente. anteriormente en el paso si los padres y el estudiante vienen de una casa divorciada, el estudiante usa el padre con el cual vive más. Ese es para este año. Para el próximo año el padre que va a usar si viene de una casa divorciada va a usar el padre que le contribuye más económicamente. Otros cambios también, van a haber otros cambios y es súper importante mantenerse en contacto con nosotros para que le podamos ayudar en cualquier pregunta o cualquier duda que usted tenga llenando este formulario. Solo repitiendo, octubre primero es la fecha en el cual el paso se abre todos los años. Los estudiantes del último año de la high school son los que llenan el paso. Importante tener esta información. Todos los años que el estudiante esté estudiando tiene que llenar una nueva aplicación. Si tiene un hermano o hermana que va a asistir a la universidad, cada uno debe presentar una solicitud. También tener su información lista para entrarla en el formulario o si la universidad le pide verificar cualquier de estas información. Y también revisar su archivo de ayuda financiera. Y cuando reciban sus ofertas van a venir por correo electrónico. El estudiante si tiene preguntas no duden contactarse con la oficina de ayuda financiera que los puede ayudar en toda esta gestión de saber cuáles son estas ofertas que es lo que me están ofreciendo. Por último, nosotros estamos en las redes sociales. Estamos en Instagram, en Facebook, en Twitter. Síganos en las redes sociales y le digo que nos sigan porque casi todos los viernes nuestra oficina saca información sobre diferentes becas las cuales el estudiante puede aplicar. si tienen cualquier pregunta yo sé que hablo rápido y me confundo con el español pero si tienen cualquier pregunta me encantaría hablar con usted. El número de contacto general es el que está ahí en la pantalla el 608-262-3060 puede llamar y preguntar por mí. También en la oficina tenemos otra consejera que habla español también. El correo electrónico está ahí nuestra página web está ahí y mi correo electrónico directo también se lo puse ahí por cualquier pregunta que tengan yo se los encuentro Villasvaldez arroba luis.edu Ha sido un placer hablar con ustedes no duden en contactarse con nosotros si tienen cualquier pregunta o desean una cita para hablar estamos a todo gusto para poder asistir a ustedes y que sus estudiantes puedan estudiar. Esto es un no sé cómo se dice en español pero un QR code que si quieren seguir en contacto con nosotros que les mandemos información pueden lo pasan por su teléfono y lo llevan a la página web que pueden ver en la página web Muchísimas gracias por estar presente en esta presentación como le digo estamos disponibles para cualquier pregunta agradecemos que estén aquí presentes con nosotros y ha sido un placer hasta luego que estén y ha sido un placer que estén y ha sido un placer y ha sido